¿Qué tal amigos del YouTube? Les saluda nuevamente su amigo Elgar Rodríguez En esta ocasión subiendo un tutorial Para que ustedes puedan agregar un botón de inicio El que se encontraba anteriormente aquí Un botón de inicio estilo Windows 7 Les voy a dejar en la descripción del video El link para que puedan descargar este programa Que se llama Classic Shell Cuando ustedes sabrán el link de programa Vamos a darle aquí donde dice descargar ahora Y va a empezar a descargar Yo lo pauso porque ya lo tengo descargado Vamos a nuestra carpeta de descarga Y lo vamos a ejecutar Vamos a darle siguiente Vamos a aceptar los términos Damos siguiente Y vamos a instalar Luego le damos en finalizar Y automáticamente ya nos va a aparecer el botón de inicio Estilo Windows 7 Y por ejemplo aquí puedes cambiar Son opciones, herramientas para que puedas cambiarlo Aquí también Y pues eso sería todo Hasta luego